Bueno, pues viene a la playa y ella viene con su línea de ropa de traje de baño. ¡Ella es nuestra amiga Mari Pili! Llegaron los traje baños ya. Llegaron ya. ¿Y qué es lo que tiene diferente los traje baños que tú tienes a los que venden? Pues mira, los traje baños lo que tiene diferente son los diseños que se están utilizando. Yo no diseño para mí, yo diseño para otras mujeres. Son traje baños de manguita larga que se están protegiendo mucho. Eso estuve viendo, sí. Traje baños de manga larga que es un éxito. Son enterizos, están espectaculares los colores de la temporada. También tengo en combinación con niñas. Hay de todo para todas. ¡Qué lindo ese! ¿Te gusta ese? ¿El traje baño o la modelo? Bueno, las dos. Cuéntate bien que por ahí anda el novio. Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Pero él debe estar acostumbrado, ¿él es celoso tú no? No, no es celoso. No es celoso. No. Según yo veo en las redes, ¿ustedes se llevan tan y tan bien? Sí, nos llevamos súper bien. Yo entiendo que es el hombre perfecto. No, de lo que yo he visto, de lo que yo he visto en las redes de tus otros amigos y compañeros. Aquí como que la estás pasando. Sí, la estoy pasando bien, tenemos proyectos juntos, me siento súper bien. Es un hombre que me deja ser yo y se ha ganado el cariño de mi fanaticada, que para mí es lo más importante. Y lleva un tiempo ya, chévere. Ah, sí. Lleva un tiempito. ¿Quieres saber y no te voy a decir? No, no, yo lo sé nomás, eso es cuestión de tuyo privado. Pero, ok, volviendo al traje de años, después voy a volver al novio. Ok. Ok. ¿Dónde uno puede conseguir tus trajes de años? Pues mira, los consigues en todas las tiendas Pumpy Store y en www.maripiligeans.com. Y recuerden que hay desde size small hasta 3X large, que no da más ahí para mujeres así espectaculares con cuerpo, hay también para mujeres con más curvas, que también tienen derecho y están bellos, bien a la temporada y sobre todo pues hay para niñas. Yo he visto ahora que como los trajes de años como que se usan bien alto. Sí, ahora se están utilizando alto, completo, con mangas, protegiéndonos de los rayos ultravioletas, que es lo más importante, la piel, el cáncer que está... Porque antes era un bikini, pero se ponían una camisa mangalaria encima de estas de que son a prueba de agua y todo. Sí, ahora tú me dices a mí, yo pues utilizo, pues ya tú sabes, lo mío es... Yo te digo, las fotos que yo he visto en tu Instagram, no veo nada de mangalarga, no veo trebaños altos. Yo te estoy diciendo que yo... Lo que veo son hilitos aquí, hilitos acá. Diseño para otras mujeres porque a mí me da racho, me pica el topo si me tapo. De vez en cuando me tengo que tapar, pues porque ya tú sabes, mirá que era... Es celoso, es celoso, es celoso. No, no es celoso, pero hay a veces que en algunos lugares pues amerita tú taparte un poquito más. Ok, yo, hay un video que se convirtió en... Ay, Dios mío. Otro más de los tuyos. Y es este viaje por las islas. Tantos videos y este. Sí, porque esto fue ahora, ¿verdad? Hace poco. Yo no bailo, yo te dije que yo no bailo. Ok, entonces yo quiero tratar de hacer con el permiso de tu novio esa escena. Ay, Dios mío, señor. Para ver, para ver si tú te mueves. Pero necesitamos montarnos en un bote porque esto... Aquí, pero contigo. Sí, sí, claro está. Con el permiso de tu esposa también. Sí, claro, claro. Yo creo que ella está viendo el programa ahora sí. Déjame moverme para que no me esperen, espérate. Ok, déjame ver. Aquí está el bote. Ok, mira el bote aquí, ¿verdad? Ok, vamos a ver. La gente saludándonos. Óyeme. Hoy duermo con el perro, si duermo con el perro. No vas a dormir con el perro, pero yo me voy a tener que poner el hielo ahí porque... Tú le estás dando bien duro a las nalgas. Eso, eso... Ay, eso hizo... Eso fue como si bien le entieras un bloque... Está duro, está duro. Está duro ahí, está duro allá también. Para que tú veas. Sí, ay, Dios mío, qué barbaridad. Pero te vi con un poquito agitado. Sí, no, me agité, no, tranquila, es que me falta todavía mucho del programa. Pero, desmo, tienes que darle un poquito más de entrenamiento porque imagínate, te tienes que preparar. Sí, tranquilo, le vamos a seguir dando bien duro. Maripili, te queremos mucho, mucho besito con los trajes de baño y sigue hacia adelante y en Pumpy Store, ahí los conseguimos. Así que, gracias por tu visita y nosotros regresamos con más de Reimo. ¡Gracias!